La Universidad Nacional en Pérez Celedón se adelantó a la celebración del Día Mundial del Agua y realizó este jueves diversas actividades en su campus en Sinaí. Durante todo el día el auditorio contó con diferentes charlas y actos culturales, todo en alusión a la importancia de la conservación del agua. Pero además de eso se tenían contemplados dos concursos, uno que consistía en un afiche alusivo al tema del agua. Aquí la ganadora fue Jessica Calderón. Pese a ser la única que participó no le restó méritos a su primer lugar que obtuvo gracias a este afiche. Yo pienso que el sentido que yo le doy al afiche es que todos estamos totalmente constituidos de agua y no le damos la importancia que tiene que tener. En ese caso las partes más celestes es el agua y lo demás puede ser el sentido de alerta o la sangre porque también nosotros, porque también la sangre corre por nuestras venas como el agua y el mundo también que posiblemente lo estamos echando a perder con muchos actos que no están bien. Pero Jessica no se conformó con participar solo en el concurso del afiche, pues también lo hizo en el de poesía donde obtuvo el segundo lugar. Para mí es súper importante y digamos, nosotros vivimos acostumbrados a otro tipo de pensamientos consumistas y demás cosas sin pensar que el agua en cualquier momento nos puede llegar a faltar. En este apartado la ganadora fue Katherine Espinosa, quien afirma que esta fue la primera vez que participó en un concurso de este tipo y casi no le da tiempo de ingresar pues no se acordaba de la fecha de cierre de inscripción de poemas y tuvo que hacerlo en tres horas en el mismo campus universitario. Bueno, sí, me enfoqué más que todo en cuidar el agua. El poema está basado, al principio no está específicamente hablando del agua, pero ahí se va desarrollando y la conclusión es el agua. Sobre la actividad pienso que es algo muy importante porque últimamente se ha perdido mucho y deberíamos de cuidarlo y de alimentarlo más, ¿verdad? Porque es algo bonito, en realidad es pura inspiración, es un momento en el que uno no sé ni de dónde salen las palabras, ¿verdad? Solo es un momento en el que todo fluye y todo pasa, ¿verdad? Pero me motivé más que todo por el profesor, en realidad nunca había hecho un poema y fue el primero que hice. Duré, bueno, lo hice como en tres horas, de hecho aquí mismo porque ya se me acabó el tiempo y no me acordaba que lo tenía que hacer, pero sí, no fue mucho tiempo, fue rápido hacerlo, la verdad. Ambas concuerdan en la necesidad de implementar este tipo de actividades y hacer conciencia a tiempo del consumo que se le está dando al tema del agua. Sí, que se sigan haciendo y es bonito también participar en eso, dar la oportunidad a las personas que se expresen y que sea un motivo de generar conciencia, como decía. Bueno, el agua es algo muy importante para nosotros, creo que nadie podía vivir sin el agua, ¿verdad? Pero sí, como lo hizo usted, se ha perdido un poco, se ha estado desperdiciando demasiado y últimamente nadie le toma mucha importancia. Por su parte, en la universidad afirman que no solo en este mes de marzo tendrán actividades relacionadas al agua, sino que mantendrán un cronograma de actividades durante todo el año. Sí, efectivamente hemos programado para este año una serie de actividades que responden más que todo a una propuesta iniciada en la rectoría de la Universidad Nacional y tuvo que ver justamente con la declaratoria del año 2016 como año por la madre tierra. Dentro de ese campo de trabajo, hemos venido desarrollando una serie de actividades medioambientales que básicamente lo que buscan es generar conciencia en términos de lo que es el recurso natural que tenemos en este país, establecer mecanismos que ayuden un poco a lo que tiene que ver con cambio climático en términos de manejo de desechos sólidos, manejo de recursos hídricos y por supuesto procesos de conservación de los recursos naturales y finalmente una visión más global en términos de la problemática actual justamente referida a cambio climático. El tercer lugar en el concurso de poesía fue para Giovanna Valverde.